Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrez. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los martes, los voy a acompañar en esta próxima hora para revivir los mejores momentos del ciclo Entredichos de 2019. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram, en arroba Entredichos CTP CBA. Estamos en FM Concepto 95.5, nos pueden escuchar allí por el dial, o si no, en www.conceptofm.com.ar. Si hoy no nos pueden escuchar, hoy martes 19 horas, pueden hacerlo el domingo también en la radio, en la repetición, los domingos a las 13 horas, y si no, a partir de mañana ya está disponible el programa en nuestro canal de YouTube, en Entredichos, ahí pueden ingresar, ir a la opción que dice suscribirse, y apretar el botón de la campanita, que son las notificaciones. Entonces, cada vez que nosotras subamos un programa nuevo, ustedes van a tener un aviso para que no se lo puedan perder y los puedan ver cuando quieran. Seguimos reviviendo las mejores entrevistas del 2019, los mejores momentos, pero falta poco para que comience el nuevo ciclo de entrevistas, el nuevo ciclo de programas, a partir de abril del 2020. Como siempre con mis compañeras, Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barres. Hoy vamos a escuchar dos entrevistas muy interesantes, al traductor Santiago Kurzul y a la traductora Sandra Ramaciotti. Así que quédate con nosotros que te acompañamos hasta las 8 de la noche. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. ¡No te los pierdas! Y en marzo se amplía aún más la oferta de capacitación que tenemos en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El 6 de marzo comienza el taller Proceso Sucesorio, taller de traducción dictado por Griselda Perrota. Es de traducción especializada en jurídico legal en idioma inglés. El 9 de marzo también se realiza el taller Contrato de Compraventa Internacional, dictado por Andrea Viagio, también de traducción especializada jurídico legal en idioma inglés. Y el 13 de marzo comienza el nuevo programa anual de actualización en traducción jurídica de este año, del 2020. Como bien dice, su título es un programa anual de actualización que pueden ingresar en la página del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para ver todo el programa y los horarios y se pueden inscribir ahí mismo. Recordamos la página del colegio es www.traductores.org.ar Ahí pueden encontrar toda la información en la opción de Cursos Presenciales. El 16 de marzo se realiza el curso Cómo Prepararse y Participar en Congresos y Ferias, dictado por Silvia Falchuk. Es de temática de ejercicio de la profesión, inserción y desarrollo laboral para todos los idiomas. Y también el día 16 de marzo se realiza el curso Intermedio Avanzado de Trados Estudio. Es dictado por el traductor Martín Chamorro y es justamente de aplicaciones, la temática es aplicaciones informáticas, es para todos los idiomas, es para mejorar o actualizar el uso de Trados Estudio. Y el 17 de marzo se realiza el taller de indagatoria, dictado también por Andrea Biagio, es de traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. También recordamos que el Comité de Solidaridad del CTP-CBA está realizando una campaña de donación de útiles. Es para recolectar útiles para las escuelas que apadrina el colegio. Pueden acercar la donación a cualquiera de las dos sedes y se necesitan transportadores, reglas, escuadras, cartulinas, resaltadores, marcadores, tijeras, cuadernos, gomas de borrar, todo lo que esté a su alcance, que sean útiles escolares, va a ser bienvenido en cualquiera de las sedes. Es una campaña que se realiza hasta el 24 de marzo. Hay tiempo para que ustedes puedan acercar cualquier colaboración al colegio. Y así como la capacitación constante tiene que ser una herramienta en la vida del traductor, también tiene que ser una herramienta indispensable en la vida del traductor, Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción. Gestpoint para su gestión. Bien, y en el mes de octubre se realizó el branch técnico-científico abierto a todos los traductores que quieran sacarse dudas, escuchar cuál es la experiencia de otros traductores en este ámbito. Y entre dichos estuvo en este branch y pudo conversar con Santiago Cursul. Él nos contaba cómo empezó en el mundo de la traducción técnica y sobre todo cómo agregar valor a nuestra traducción para que se destaque, ¿verdad? Así que escuchamos lo que nos decía el traductor Santiago Cursul en su paso por Entredichos. Bueno, Entredichos está en el branch técnico-científico y vamos a conversar con uno de los oradores, el intérprete Santiago Cursul. Hola Santiago. Hola, ¿cómo están? Hola Santiago, la verdad que un placer escucharte. Acabamos de salir de su presentación. Bueno, muchas gracias. Aprendimos, nosotras que no somos intérpretes, Karina y yo, aprendimos muchísimo y la verdad que queríamos compartir con nuestros oyentes un poquito de lo que contaste hoy. Un placer. Bueno, hablaste un poquito, Santiago, de que uno puede especializarse en un campo siendo intérprete o puede ser generalista, ¿no? ¿Querés contarnos un poco la diferencia de estas dos cuestiones? Dale. En el mercado hay las dos cosas, en realidad. Hay intérpretes que somos generalistas, que hacemos un poco de todo. Hay intérpretes que están muy especializados y se dedican únicamente a un campo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los intérpretes de medicina. Hay muchos congresos médicos como oportunidad laboral y entonces estar bien especializado en medicina hace que puedan desempeñarse mucho mejor en esos ámbitos y no tengan necesidad de hacer tantos otros congresos de otras áreas. Pasa mucho también que los que somos generalistas, a medida que vamos ganando experiencia, empezamos a especializarnos gracias a la experiencia que acumulamos. Quizás no por haber estudiado particularmente, por haber hecho cursos específicos sobre un área en particular, pero sí, a medida que hacemos muchas conferencias sobre un mismo tema o sobre una misma área, vamos adquiriendo el vocabulario, la fraseología, entramos en contacto con cuestiones generales, como por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que trabajan en ese campo? Y entonces cada vez nos va costando un poquito menos. Vas ganando confianza y además me imagino que te enamoras un poco también del campo, ¿no? Sí, lo interesante de este trabajo es que uno entra en contacto con mucha gente muy distinta, ¿no? Desde, por ejemplo, los operarios de una planta hasta altos funcionarios de una empresa o de un organismo. Y entonces la parte social es algo clave en este trabajo, a diferencia de lo que ocurre en la traducción escrita, obviamente. Claro. Contanos, Santiago, ¿cómo incide la preparación en la rentabilidad del ejercicio de la interpretación? Bien, muchas veces la gente en general o incluso los traductores que no son intérpretes se preguntan por qué son tan altas las tarifas de los intérpretes, ¿no? Esa sí, tal cual. Que quizás si uno compara cuánto gana un intérprete en una jornada puede parecer superior a lo que gana un traductor en esa misma jornada traduciendo la cantidad típica, ¿no? Que pueden ser 2.500, 3.000, 3.500 palabras. En realidad la tarifa de interpretación contempla toda la preparación previa que uno tiene que hacer para el evento. Entonces, por más que sea un evento de dos días, si yo tuve que usar dos días previos para poder preparar ese evento, no los cobro aparte. Entonces, están dentro de lo que yo cobro. Ahora, cuanto más experto sea yo en un tema, menos preparación voy a tener que hacer y entonces menos tiempo voy a tener que dedicarme a prepararlo y mayor va a ser la rentabilidad. Claro, exactamente. Ahora, me imagino también que hay una gran incidencia de la cultura general, ¿no? Que un intérprete maneja. ¿Cómo haces, Santiago, para lograr, digamos, tener un gran bagaje de cultura general? Totalmente. Bueno, no quiero decir que tengo un gran bagaje porque parece que soy... Bueno, pero se apunta a eso. Se apunta a eso. Es lo ideal porque en realidad uno va a una conferencia sobre un tema en particular pero resulta que termina hablando sobre cualquier otra cosa porque ninguna persona se circunscribe a un solo campo. Entonces, en una disertación, en una conferencia va a tender a tocar otros temas diferentes. Entonces, uno tiene que estar preparado para poder manejar esas situaciones. Y lo que yo recomiendo siempre, lo que les recomiendo y obligo a hacer a mis alumnos, por ejemplo, es estar al tanto de las noticias. Yo a mis alumnos de interpretación simultánea les tomo todas las semanas un cuestionario sobre las noticias de los últimos siete días para obligarlos a leer lo que está pasando. Que sepan un poco de economía, un poco de política, un poco de deportes y de esa manera que vayan incrementando este bagaje que cuesta tanto. Y creo, Santiago, que de alguna manera se disfruta también, ¿no? Estoy aprendiendo últimamente, en esto del ejercicio de la traducción, es que uno se encuentra muchas veces aprendiendo cosas, ¿no? Investigando. Y vos sabés, Cari, que es un valor esto que nosotros tenemos, el amor por el aprendizaje. Sí, y si algo me queda de reflexión después de esta jornada de traducción técnico-científico es la importancia de la investigación. Creo que más importante que en otras áreas de la traducción. Y disfrutarla, por supuesto. Disfrutarla, porque es parte de nuestra vida, en realidad. Y vos dijiste un término en tu disertación que nos encantó y te queremos preguntar con Elisa. ¿Cuál es, Elisa? ¿Qué es la densidad terminológica? Bien, muchas veces se habla de la terminología de manera aislada. Es decir, que la terminología es la dificultad principal, que en general no suele ser el caso. La terminología en general no es el mayor problema, ni en la traducción, ni en la interpretación. Sí suele ser un problema la densidad terminológica, sobre todo en la interpretación. Es decir, ¿cuántos términos hay en una porción de discurso? Sí, entonces, si yo tengo un término aislado, probablemente lo pueda manejar mejor que si en el espacio de 30 segundos el orador menciona 15 términos. Si yo no estoy especializado en ese campo, o si yo no hice una muy buena preparación previa, probablemente se me escapen varios de esos 15 términos. Entonces, lo que me permite la especialización y la preparación es lidiar con estas situaciones de dificultad, que un intérprete inexperto probablemente no pueda hacer del todo bien. Perfecto, clarísimo. Interesante. Clarísimo. Bueno, y otra cuestión que también me pareció en tu presentación súper, súper importante, es esto de no limitar la actividad o el ejercicio de la interpretación a una cabina. ¿Cuántas otras oportunidades laborales hay, Santiago? Bien. No sé, dos o tres. Hay muchas oportunidades laborales fuera del ámbito de la cabina. Uno, en general, se imagina al intérprete como alguien que está en una pecera, en un hotel, cinco estrellas. Sí, la conferencia, ¿no? El típico caso de conferencia, pero no es el único caso. Y yo mostré en mi presentación casos específicos de intérpretes que trabajan en otras áreas. Por ejemplo, se puede trabajar como intérprete en plantas industriales, ¿sí? Ayudando a la comunicación entre alguien que viene de afuera y los operarios que tienen que arreglar una máquina o entender cómo funciona una máquina nueva. Se puede trabajar como intérprete en una cirugía, ¿sí? Si uno está especializado en medicina, puede, y viene por ejemplo un cirujano extranjero, puede ayudar a la comunicación en ese caso. Se puede también trabajar como intérprete en minas, ahora que la cuestión del petróleo, la geología, todo esto está tan en boga. Surgen muchos trabajos en esas áreas, en el sur del país, por ejemplo. Entonces, esto también abre la oportunidad a intérpretes de otras provincias, ¿no? Porque sabemos que en Buenos Aires se hacen muchísimos eventos, pero no todos los intérpretes residimos en Buenos Aires. O no todos los intérpretes quieren residir en Buenos Aires. Aquí atentos los que nos escuchan desde otras provincias, ¿no? Exactamente, sí. Así que es muy interesante poder ver cómo la interpretación es algo que se empieza a aplicar en lugares que uno puede considerar inhóspitos o muy alejados de la realidad del intérprete típico de conferencias de hotel, ¿no? En lo que es la traducción médica también, la interpretación médica, poder ser de nexo entre el paciente y el médico, ¿no? Bueno, eso es algo que acá no es tan frecuente como en otros lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace muchísimo esto en hospitales porque hay mucha población de pacientes latinos y entonces hay que poder facilitar la comunicación entre médico y paciente. Yo esto lo hice cuando recién empezaba como intérprete telefónico. Me llamaban de un hospital, por ejemplo, y había que interpretar la conversación entre el médico y el paciente. Y a veces es algo duro porque es difícil a veces comunicarse eficazmente con los hablantes de español de Estados Unidos. No siempre entienden bien, quizás el español al que uno está acostumbrado, hablan diferente. Además, al no estar viendo la situación, ¿no? Totalmente. Porque ayuda mucho el ver las caras, las expresiones. Totalmente. Y además las cuestiones emocionales también, ¿no? Porque no siempre es el mejor contexto, a veces noticias no tan agradables. No, hay problemas de sonido, no se escucha del todo bien. Uno no sabe si el paciente está entendiendo o no lo que uno le dice. A mí me tocó decirle a un paciente que tenía un tumor y yo no tuve la certeza de que el paciente estuviera entendiendo a pesar de que yo se lo dije en palabras simples y se lo repetí y le pregunté si había entendido. Como para quedarte tranquilo. No tuve la seguridad, por el tono de voz del paciente, no tuve la seguridad de que hubiera entendido lo que estaba pasando. Entonces, es complicado. Bueno, en resumidas cuentas, un intérprete tiene que ser muy versátil, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a un intérprete con esto de la especialización? ¿Por dónde debería empezar? A ver, ¿qué les dirías? Bueno, no sé si es un consejo para un intérprete, sino para alguien que quiere iniciarse en la interpretación. Yo les diría, bueno, en primer lugar, esto que ustedes acaban de mencionar, que hay que ser versátil, que hay que estar dispuesto a enfrentarse con una situación en la que uno quizás no se siente del todo cómodo y poder manejarla de todas maneras. Hay que estar dispuesto a ser realmente un mediador más que un traductor o un intérprete, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cliente para el que traduzco manuales, algo que mencionamos en la presentación, y ese cliente necesita de un intérprete para una reunión en particular, bueno, yo soy el mediador interlingüístico, intercultural que va a poder hacer ese trabajo. No necesariamente me tengo que relegar a sentarme en mi computadora a hacer la traducción escrita. Puedo ofrecer un paquete totalmente, un paquete integral que me ponga en valor a mí como profesional también, ¿no? Excelente. Bueno, Santiago. Santiago, vos sos un genio. Muchísimas gracias. Para nada. Pero bueno, un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Chao. Muchas gracias, Santiago, por dedicarnos este tiempo y poder conversar con nosotras. Y algo que rescatamos siempre en el programa es la importancia de estos encuentros, de estas capacitaciones, los talleres o bien estos seminarios o estas jornadas. Para poder conversar con otros colegas, para poder exponer cuáles son las necesidades de los colegas para capacitarse y demás. Porque a veces la necesidad de un solo traductor, cuando conversa con otros colegas, se da en cuenta que es la misma y que necesitan alguien que los capacite en determinado campo. Y ahí está siempre el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para poder captar estas opiniones, estas necesidades y también poder ofrecer nuevas capacitaciones. Así que realmente esto es importante, que puedan asistir, que puedan ver qué necesitan, qué faltan, en qué están bien capacitados, qué pueden ofrecer al colega de al lado para poder ayudar. Porque como siempre dice Elisa, juntos podemos llegar más lejos. Y si hablamos de estar juntos, vamos a escuchar una canción de Abel Pintos que tiene este título. Vamos a escuchar Juntos. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre... Y seguimos en Entredichos hasta las 8 de la noche. Te acompañamos como todos los martes, en esta tarde de martes. Si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram, en arroba Entredichos CTP CBA. Podés escucharnos como siempre en FM 95.5 FM Concepto, en ese dial, o si no, en www.conceptofm.com.ar. Nosotros te acompañamos hasta las 8 de la noche, y a nosotras nos acompañan como siempre nuestros amigos de AVI. FileReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FileReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más, forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook. Valhuter Libros. Y también pasaba Valhuter, que es nuestra librería de confianza. Ahora vamos a escuchar una entrevista muy especial a la traductora Sandra Ramaciotti, que justamente es un ejemplo de lo que decíamos antes, de compartir la experiencia con los colegas. Sandra vino a hablar y a conversar con nosotros sobre metáforas, sobre todo metáforas del lenguaje económico. También se pueden utilizar en otros campos y la importancia de conocer estas metáforas para darle un plus a la traducción, para que el cliente sepa que el traductor sabe de lo que está hablando y cuál es el aporte que puede hacer. Así que escuchamos lo que nos decía Sandra Ramaciotti en su paso por Entredichas. Bueno Karina, y te cuento, quien nos acompaña hoy, y agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta la radio para conversar con nosotros, es la traductora pública de inglés e intérprete Sandra Ramaciotti. Buenos días Sandra, ¿cómo estás? Buenos días chicas, gracias por invitarme, un gusto estar acá con ustedes. Un placer, un placer. Un placer, sabes que Sandra fue mi profesora, una genia, lo que aprendí de traducción, de términos de economía. Excelente alumna. Porque la técnica y la metodología de enseñanza es de esas que no se te olvida nunca, ¿no? Y que por eso siempre rescato, sobre todo esto del uso de metáforas para traducir términos económicos, que no se te va más, no se te va más, y eso me parece genial. Y contanos Karina, Sandra es docente, además, ¿dónde enseña? Sandra es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica, en la Universidad del Museo Social Argentino y en la UADE. Oh, ¿cuánto? Y además escribió un libro en coautoría con Victoria Rodil, que se llama Glosario económico financiero, uso metafórico de voces. El uso metafórico, Sandra, ¿por qué usamos metáforas para traducir la economía? Para traducir la economía, entre otras, ¿no? Entre otras, sí. Claro, la metáfora es permanente, permea en todos los ámbitos, pero bueno, hoy vamos a hablar de la economía, de la política económica, de las finanzas. Y la metáfora necesita usarse para sacar a la luz el trasfondo de una dinámica que en general puede ser complicada. Entonces necesitamos sacarla a la luz a través de nociones que nos son más familiares, como por ejemplo la navegación, ahora vamos a ver ejemplos, pero la navegación, el agua, la física, el mundo animal, de la naturaleza. Pero lo interesante es que muchas veces nosotros, al ser traductores, nos vemos ante la necesidad de tener que analizar un texto. Pero muchas veces las metáforas, al usarse tanto, pierden ese poder evocador. Entonces se usan, terminan siendo metáforas lexicalizadas que pierden ya esa sensación de ser metáfora. ¿Hay que ir cambiándolas, Sandra? No hay que cambiarlas, sino que hay que establecer con el texto un diálogo y darse cuenta de todas las metáforas que usamos para que cuando nosotros tengamos que hacer una traducción de un texto o una interpretación, ya sea directa o indirecta, podamos usar esa especialidad, ese tipo de texto, de colocaciones o de expresiones que son tan propios, en este caso de los economistas, etc. Hay distintos tipos de metáforas. Las metáforas dominan el razonamiento en todas las áreas de especialidades de ya, pero es importante, como dijimos, para organizar la realidad. Es un elemento constitutivo, que las usamos en la lengua general. ¿Qué sucede cuando usamos las metáforas en los lenguajes de especialidad y en el caso de la economía en este caso? Como dijimos anteriormente, es tratar de evocar vínculos con aspectos que nosotros ya conocemos, o sea, vínculos analógicos con realidades que ya no son más familiares, con objetos, con animales, con la naturaleza, con el cuerpo, con la mecánica. Con la comida también, Sandra. Con la comida, con los colores, con el alfabeto, que después vamos a ver. Entonces, es mucho más concreto. Por eso se establece una relación de asimetría. Acercarnos a un elemento abstracto a través de elementos concretos que ya nos, con los que estamos familiarizados. Hay muchas explicaciones y muchos autores que abordan el tema de la metáfora. Desde Humberto Eco, Aristóteles, Nietzsche, Eco y Lakoff, que habla de las metáforas cotidianas. Digamos que son, hay muchos y muchos otros autores, pero digamos que básicamente lo importante es que sepamos que la metáfora no es solamente embellecimiento, que también lo es, sino que es un instrumento de conocimiento, como dice Humberto Eco. Es ahí donde se establece el desafío de la traducción. Porque nosotros como traductores tenemos que ser capaces de entender esa sustancia del contenido y poder establecer esas relaciones que se establecen en los textos, que bueno, no muchas veces, no siempre, están tan a flor de piel. Entonces tenemos que ser capaces de reconocerlas. Hay formas para reconocerlas. Estaba pensando, para poder establecer una metáfora, en realidad hay que saber bastante del tema. Pero también eso, como siempre suele destacar Sandra en los cursos o en las charlas que da, por supuesto que muchas veces vos podés traducir de otra forma, utilizar otra expresión equivalente, pero cuando usás la metáfora y la que se aplica a esa especialidad, también demostrás mucho el conocimiento que tenés del tema, ¿no? Entonces creo que eso, los clientes, por ejemplo, los especialistas en el tema, se dan cuenta cuando un traductor maneja la jerga y maneja el uso metafórico de voces que son... Propias, idiomáticas. Es muy importante que nosotros como traductores en cualquier área reforcemos la idea de que tenemos conciencia y pleno conocimiento de la terminología que se utiliza y las características. Hoy hablamos de la metáfora, pero también pueden estar los neologismos, los préstamos, los calcos. Hay una cantidad de recursos. Nosotros a nuestros clientes o cuando tenemos un encargo de traducción, tenemos que asegurar y garantizar y que ellos sepan que nosotros vamos a tratar de generar una traducción que vaya por esos giros, que sea lo menos marcada posible. O sea, que es una traducción marcada, que se percibe mucho como traducción. Si bien siempre va a haber una percepción de traducción, en un punto hasta es deseable, hay teorías al respecto, que sea lo menos marcada en cuanto a la terminología. Humberto Eco decía en ese sentido que el desafío del traductor es establecer las mismas relaciones que se establecen en el texto original. Y eso, digamos, que tiene que ver no solamente con la sintaxis, con el estilo de redacción, con la sinonimia, sino también con la precisión terminológica. Por supuesto. Y contanos, Sandra, porque ya me da curiosidad. Bueno, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una economía así como en ebullición. Dinámica. Demasiado. En ebullición, ahí está, usaste la metáfora del agua. Es la metáfora del agua, ¿no? Contanos alguna de las comidas. No sé por qué, pero me gustan las comidas. Yo te voy a contar, primero te voy a contar, que estuve leyendo algunos informes del Coloquio de Ideas 2019. Ya saben que es un encuentro empresarial muy importante del país, donde de alguna forma se van estableciendo los puntos importantes en términos de política económica y la agenda a futuro. Entonces, una de las metáforas que se utilizaron en el Coloquio de Ideas es la de utilizar las luces altas para mirar más allá de la coyuntura y la incertidumbre local. Y esa fue una metáfora que sobrevoló muchos de las charlas y de las ponencias, entrevistas y exposiciones. Entonces, esta metáfora, digamos, la de las luces altas, es una metáfora que surge en ese momento, que tiene cierta creatividad para hablar de, bueno, ir más allá, mirar más allá del aquí y ahora. Claro. Después, entonces, la metáfora tiene como un ciclo de vida. Vos tenés una metáfora que aparece como esta, vamos a imaginar, que comienza a utilizarse, se populariza y luego se incorpora a la terminología. Y ahí se convierte en una metáfora lexicalizada, donde va a tener cierta estabilidad de uso. Hay otras metáforas que no, que quedan ahí y que ahí quedaron y no se van a volver a usar. Por ejemplo, están las otras, les cuento otra cuestión. Hubo un empresario que decía, en cuanto, estaba hablando del sistema tributario, de la base de tributación en este momento en la Argentina, hablando del coloquio de ideas. Exacto. Entonces, él decía, mira la frase, ¿no? Dice, con la base de tributación siempre se va a cazar al mismo zoológico, pero ya se fueron muchos animales, quedan los hipopótamos y los elefantes. ¡Ay, qué gráfico! ¡Ay, sí! Entonces, bueno, el tema de los animales. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto se llama una metáfora extendida. Ahora, recurre al tema de los animales, no casualmente, porque los animales estructuran todo un campo. De hecho, los inversores se atraen, están las estampidas de inversores. Está el... El lobo de Wall Street. Exacto. Está el capital golondrina, la inversión golondrina. O sea, hay mucha vocación a las aves y a los animales. Pero fíjate que quedan los hipopótamos y los elefantes, los grandes. Y los otros animalitos ya, por la presión tributaria, fueron desaparecidos. Entonces, estas son metáforas extendidas que sirven para ilustrar, también para entretener y embellecer, pero sirven para ilustrar complejas situaciones y relaciones. Y también sirven para establecer ciertas corrientes de pensamiento, que son cuestiones ideológicas, que por ahora vamos a dejar de lado, porque les quiero contar de otras cuestiones. Hay otras metáforas que ya son parte estructural, que son metáforas de estas cristalizadas, que a lo mejor no vemos, ya no percibimos tanto, pero que son colocaciones ideológicas propias. Por ejemplo, que se usó también en el coloquio de ideas, luchar contra la evasión, establecer una lucha contra. Cualquiera de nosotros dice luchar, ya no nos suena como, no nos imaginamos luchando contra la evasión, pero es una metáfora, combatir el hambre, poner el foco en la educación, la sensación térmica post-paso. Entonces, todas estas son metáforas que nosotros usamos ya sin, es decir, en algún punto pierden el valor evocador. Por eso se dice que muchas veces es más fácil reconocer la metáfora cuando la vemos en nuestro idioma, en nuestro otro idioma de trabajo, si las lees en portugués, si las lees en francés, en italiano, en inglés, a lo mejor se perciben mucho más porque están como de afuera. Nuestra lengua madre ya están tan incorporadas que uno ya no las reconoce como tal. Claro, no las distinguís. Y como un traductor, ¿dónde puede encontrar la fuente de información, por ejemplo, en el idioma extranjero? En inglés, en... Yo me acuerdo que en nuestras clases siempre nos hacías leer el Economista, The Economist, ¿no? El The Economist, sí. Me imagino, además de estas revistas especializadas, ¿qué otros lugares podemos tener como fuente de consultas? Lo que decimos en los cursos es establecer una conexión y una relación con los textos que leemos, en los idiomas de trabajo que tengamos, dos, tres, cuatro, e ir prestando atención a cómo se van expresando las ideas. Y a partir de ahí, tomar nota, registrar, tomarlo, incorporarlo, adquirirlo, anotarlo, memorizarlo, para empezar a darnos cuenta de que hay cierta estabilidad. Por ejemplo, un... Vos sabés que hay campos que metaforizan. Dijimos recién los animales, la salud, el agua, pero les voy a hablar de uno ahora. El tema de la navegación y de los barcos. Entonces, por ejemplo, una de las frases que encontré leyendo los informes del coloquio. La Argentina será un barco que seguirá navegando en aguas no tan calmas. La metáfora de la navegación, es una metáfora muy vasta que se utiliza muchas veces, como dijimos antes, retóricamente e ideológicamente por distintas cuestiones. Pero, si vamos al tema lingüístico puro, es la metáfora que habla de la crisis. La metáfora que nos convoca a capear la tormenta, a tener un viento a favor, un viento de cola, un viento en contra cuando las circunstancias son adversas. Y el capitán o la capitana del barco. Sí, exacto. En contra del norte, la economía flote. Hoy estamos hablando de la economía, pero también las empresas utilizan sus propias metáforas y cada empresa también tiene sus propias metáforas porque es la manera en la que quieren organizar su realidad. Y qué importante que es conocer eso, Sandra, ¿no? O sea, uno como traductor, ¿no? Muchas veces uno tiene su propio estilo, pero después entregás tu trabajo y el cliente te dice, no, pero bueno, nosotros acá decimos de tal forma o usamos tal terminología. Qué importante que es ir familiarizándose también con la jerga interna de la empresa para la que trabajas. Hay un ejercicio que hay que hacer que es leer con atención, prestar atención a los vocablos, prestar atención al estilo, cómo comienzan las oraciones, cómo las estructuran. Porque eso a mí me genera cierta sensibilidad que después puedo utilizar para abordar otros tipos de textos, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante en cuanto tenés un encargo de traducción. Te dan dos, tres textos de muestra y vos podés ir leyendo y rápidamente acceder a ese estilo para que yo después cuando hago una traducción le pueda dar a mi cliente la garantía de que el texto va a ser como a él le gusta, que va a ser un reflejo no solo de esa idea, sino de la forma en la que quiere que esa idea se transmita. Excelente. Qué interesante. Muy interesante. La verdad que nos pasaríamos horas escuchándote, Sandra. Sobre todo el tema de las metáforas que lo explica tan claro ella. Y además que te das cuenta que te queda enseguida, ¿viste? Porque lo grabás con la imagen. Qué lindo. Podría escucharla horas y horas, Sandra, la verdad. Porque es muy didáctica, muy pedagógica. Y qué gráficos que son los ejemplos que nos da. Porque es verdad lo que decía Carmen, es como que se te queda grabado la importancia primero de la metáfora para entender y explicar un tema. Pero antes de seguir con la charla de Sandra Ramaciotti, quiero contarte que hay un beneficio del CTP CBA que no te podés perder. Mejora tu salud y tu bienestar con el GIN PASS. GIN PASS es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com.ar Y ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a la traductora Sandra Ramaciotti. Y como decíamos recién, cómo las metáforas nos ayudan a entender un tema que es un poco abstracto, ¿no? La economía, cómo funciona, también todo esto de los mercados de valores, todos los movimientos que hay. Y bueno, en nuestro país, que la verdad que... Te iba a decir, en un país que genera tanto material para metáforas, porque acá hace año tras año se crean términos... Términos acuñados aquí en la Argentina y que por ahí decís... ¿Y esto cómo le explico a un inglés lo que es el cepo cambiario, por ejemplo? Ahí está. Hay algunas expresiones, que esto que decíamos hoy cuando hablábamos de las luces altas, ¿recuerdan? Hay metáforas que se van utilizando en el momento y que van surgiendo en el momento. Luego pueden lexicalizarse o no. Pero ustedes vieron que la última, la última es reperfilar. ¿Se acuerdan? Reperfilar es una metáfora, ¿no? Perfilar, reperfilar. Entonces uno, si va al diccionario, busca en la raeve que dice marcar o trazar un perfil, aderezar, adornar, completar o rematar con esmero. Tres acepciones. Y vos decís, ¿y qué hago con esto? Entonces, hay algunas metáforas que tienen un neto carácter eufemístico. Un carácter eufemístico que tiene diversos fines, evitar precisiones claras, poder evitar hablar de la gravedad de una situación, edulcorarla, promocionar una idea, persuadir al destinatario, difundir o imponer una idea de una manera políticamente correcta. Y ahí es donde el traductor tiene algunos desafíos. Entonces, muchas veces cuando estas metáforas surgen en un país, reperfilar, tuvimos en algún momento el blindaje, el corralito y el corralón. ¿Se acuerdan que se hablaba del corralito y el corralón? Sí, que ahora estábamos así como con el temor de un nuevo corralito. Claro, exacto. Entonces, bueno, muchas veces si esa metáfora no está lexicalizada, habrá que transparentarla y explicarla de alguna manera y explicar y dar cuenta de esa situación y no más, no tenemos muchas más opciones. ¿Sabes que yo he visto textos, ya no me acuerdo en qué medio, que estaban en idioma extranjero y corralito en su momento, ¿no? Corralito lo tenían entre comillas o en itálica, no estaba traducido. Exacto, o lo dejamos en español para, bueno, que alguna persona interesada busque y vea y nosotros después hablamos de un banking freeze o algún tipo de explicación y demás. Esas son las metáforas que surgen, que tienen ciertas, como dijimos recién, intenciones. No decir las cosas por su nombre, que a lo mejor es, no podemos pagar, vamos a tener que reestructurar. ¿Sabes que estaba pensando con reperfilar? Claro, no podemos pagar, vamos a tener que reestructurar y quizás, bueno, no somos nosotras quienes debamos decir quizás qué puede suceder. Suena mejor decir reperfilar que de unas otras cosas. Pero hay metáforas que ya están estereotipadas, cristalizadas, que se recurre una y otra vez a las mismas. Y esto se establece a partir de campos, como hablábamos antes. Por ejemplo, dos, recién hablamos del campo de la navegación, donde hablábamos de sacar el país a flote, de anclar la divisa. Si nosotros prestamos atención, como nuestras culturas en general, cuando hablamos inglés, francés, italiano, portugués, no están tan alejadas una de la otra. Tratamos, en general, se metaforiza con los mismos campos. No se usa la misma metáfora muchas veces, pero sí se recurre al mismo campo. Entonces, por ejemplo, tenemos la metáfora que alude al campo de la salud. Entonces, hablás de una economía anémica, una economía en terapia intensiva, una economía que necesita oxígeno, oxigenar la economía. Entonces, muchas veces, a lo mejor yo no voy a usar la misma metáfora exacta, pero sí puedo traducir utilizando el mismo campo. Esto no lo vamos a explicar ahora, pero sí lo pueden encontrar en los artículos, en la bibliografía, donde yo explico con muchos ejemplos qué es lo que podemos hacer. Una buena técnica también para los traductores, ¿no? Esto de agrupar las metáforas según los campos. Exacto. Y si te acordás más rápido cuando tenés que... Exactamente. Qué buena idea, Carmen. Eso que es todo para interpretar, Sandra. Para interpretar. Qué difícil eso. Otro, por ejemplo, el campo de la salud. Después tenemos el campo de la mecánica. Sí. Entonces tenés, por ejemplo, desaceleración de la economía, recalentamiento, la economía despega, el motor del crecimiento mundial, el engranaje de la maquinaria, la locomotora, el enfriamiento económico, dinamizar, y podríamos estar mucho más tiempo. Y este de la luz también estaría vinculado con los autos, ¿no? Y la luz podría estar... Luz alta, luz baja. Sí, podría entrar dentro de la metáfora de la mecánica. Vos sabés que hay todo un debate filosófico en relación a los dominios fuentes de la salud y de la mecánica. Sí. Que ha llevado a mucho estudio. La metáfora que se utiliza para la mecánica en general tiene que ver con un equilibrio. Los que utilizan las mecanicistas, se llaman así las metáforas mecanicistas, dan a comprender... Es decir, son más ortodoxos. A cierta situación, cierta respuesta, como una mecánica, algo mucho más previsible. En cambio, a lo mejor, aquellos que no son tan ortodoxos en la forma de ver el comportamiento económico, pueden recurrir más a las metáforas de la salud, donde hay mayor imprevisibilidad. Entonces, es importante que nosotros, como traductores, no cambiemos los campos. Claro. Uy, qué interesante eso. Entonces, sí, hay una... Tiene que estar atento a eso. Tiene que estar atento. El de la física, resiliencia, volatilidad, la burbuja, los animales, el bull market y el bear market, que acá no tenemos esa metáfora en español, pero que sí se responde a el bear market, es el mercado bajista. O sea, es un osito que se haga zapa. Y el bull market en su mercado alcista, que es el toro con sus cuernos. Claro. Todo tiene que ver con expresiones y situaciones y experiencias de la vida cotidiana. La jardinería, podar el gasto, por ejemplo. Claro. Los animales, ya hablamos. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo en el New York Times para hablar de la economía de China y de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos. El título del artículo, Duerme el gigante, para hablar de China. De China, claro. ¿Cierto? Entonces, la profusión. Están en todos lados. Nosotros tenemos que saber que se estructuran, que se organizan en campos. Y aparte, las letras, por ejemplo, las letras del abecedario para hablar del ciclo económico. Entonces, podemos hablar de una recuperación económica en forma de U. Ay, sí. Claro. Porque la forma de la U indica cómo se va a recuperar. O una economía que tiene un ciclo económico que refleja la W. Entonces, ¿por qué? Porque estamos ahí con distintas oscilaciones y fluctuaciones. O una economía cuyo ciclo económico refleja la L, donde de pronto hay una caída y la recuperación no aparece. Entonces, digamos que la metáfora sirve también. Porque de alguna forma, como decía Nietzsche, es donde anidan las verdades, las verdades del ser humano. Entonces, en estas metáforas también anidan los contenidos. Inyectar liquidez, secar la plaza, cerrar el grifo de la emisión, el agua. Entonces, yo voy estructurando mis campos y a partir de eso puedo organizar algo que en principio parecería que es caótico, pero no lo es tanto. Sí, y hablando de estructurar y organizar un poco todos estos vastos conocimientos, Sandra, vos tenés este glosario editado que nos comentaba Karina hoy. Contanos un poquito de esto. ¿Cómo fue gestar esta obra tan importante, tan útil? ¿Y dónde lo podemos encontrar los traductores? El glosario surge, bueno, estábamos con Victoria Rodil y trabajábamos mucho en temas de traducción y leíamos mucho material del Economist. Y veía que aparecían estas metáforas dentro de ciertos campos y que había cierta estabilidad en tanto a los campos que se usaban. Después veíamos que eran otras que no había, no tenía tanto correato con los campos, pero que eran permanentes, muy creativas, muy frecuentes a su vez. Y que nos dábamos cuenta lo útil que era para los alumnos a la hora de hacer una traducción directa o inversa para evitar la traducción marcada, para poder usar estos idioms, usar estas expresiones. Y entonces, bueno, nos propusimos armar el glosario con un formato de estudio, donde aparece la metáfora, aparece el posible significado, porque la traducción está inscripto en el texto, entonces la traducción va a estar inscripta en un texto determinado. Pero sí un posible significado. Pusimos al estilo de los collocations, dictionary, todos los sintagmas, o sea, cómo se van combinando esas metáforas con distintos sustantivos o adjetivos, según el caso. Y después explica si se usa como verbo, como sustantivo, como adjetivo, pusimos ejemplos. Es un trabajo que nos llevó mucho tiempo, pero que siempre con vistas al alumno, para que el alumno aprenda, estudie. Es un diccionario, como dice Chiesa, que amablemente nos prologó la segunda edición ampliada, es para leer. Sí. Para leer. Ya que mencionás al doctor Chiesa, que hizo el prólogo, quería citar acá una frase que colocó, que parece muy similar a lo que yo sentí cuando hablabas de todo esto, ¿no? Porque son cuestiones de las que uno no es consciente, ¿no? Entonces, el doctor Chiesa dice, encontraremos en el glosario una fuente renovada de ideas y un estímulo para nuestra percepción en la comprensión, redacción o traducción de textos del área económico-financiera. Exactamente. Es un poco así, ¿no? Eso es lo que entendí. Muy bien la intención. Después, cuando vayamos a traducir, y bueno, es la vida, la rapidez, los plazos cortos, pero si yo tengo un buen cimiento de dónde agarrarme, comprensión, expresiones, sinonimia, distintas posibilidades, entonces va a ser mucho más fácil. Y lejos de ser un trabajo, en la traducción digo, que puede ser denso y complejo, puede llegar a ser creativo. Totalmente. El poder establecer estas relaciones a partir de, y generar un texto cohesionado, coherente, que funcione como acto de comunicación. Buenísimo. ¿Y dónde podemos encontrar este glosario? Y el glosario está en el Colegio de Traductores, y el glosario también se vende en el Museo Social Argentino, en el Departamento de Investigación. Bien. ¿Y se viene el formato e-book? Se viene, tenemos con Victoria muchas ideas. Tenemos muchas ideas, muchas ideas. Lleva tiempo, esto que me decías, cómo se hacía, ¿no? Es un trabajo que la primera versión nos llevó seis años. Sí, me imagino. Y después tardamos diez años para la ampliada. Ahora estamos con otros proyectos en relación a esto. Es inabarcable e inagotable. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, también es tan motivador. Pero es muy motivador. Es muy motivador y además te digo que es muy útil para los traductores. Entonces te digo que siéntanse totalmente recompensadas con eso porque... Muchísimas gracias. Es de suma utilidad para los traductores. Nosotros lo hemos disfrutado, lo disfrutamos mucho haciéndolo. Descubrimos, porque implica leer, hacer todo este rastrillaje terminológico, leer distintas fuentes, distintos tipos de revistas. Y recordar también algo que no dijimos, pero es importante, que las metáforas se utilizan para la comunicación entre expertos y para el público en general. Entonces hay distinta direccionalidad y también distintos tipos de metáforas en función de quién va a ser la persona que va a leer el texto. Y eso también es un elemento a tener en cuenta. Y llegamos al final del programa. Sí, otro programa que se nos fue rapidísimo. Le agradezco a nuestra productora Leticia Martínez, a nuestro operador Mauricio Cardoso. Le mando un beso enorme, como siempre, a mis compañeras, Elisa Ollero, Carmen Olivetti y Karina Barrés. Y nosotros nos encontramos el próximo martes aquí en FM Concepto 95.5 a las 19 horas, aquí por la tarde. Que tengan una muy buena semana. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús. Donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesus.edu.ar Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!